No hay protección, el fin de futuro no es oscuro Cámbiales, en su sede te lo lograré No puedes pasar a ir a un salve Como un hombre rey en el de que ¡Ey! 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 Tu se morirá mi corazón Sin poder tu suertear Sin pensar Tu amor me cambiará Me lleva a cielo azul Sin ti yo no podría nunca volar Me remueva siempre tu voz De tu amor Si yo me adentro Muéstame tu luz Me quedaré aquí junto a ti No hay dolor Aunque no hay libertad En su camino puedo buscar No podría haber Si tu presencia puedo En un lugar de desastrear Para ir a un futuro mirar 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 Concernos oscuros Cada vez Puedes Yo sé que yo no podría Juncha que vas a estar A ver si sabes el mundo muy rey, que hay que lograr